Ríe, niña, así de nuevo Haz que me sienta un niño sin miedo Puedes llevarme tan lejos como el mismo cielo Déjame mirar tu cara, llévame a esos lugares de calma Quiero quedarme en tus ojos a ver la mañana Oh, mi dulce niña Oh, mi dulce amor Oh, mi dulce niña Oh, mi dulce amor Oh, mi dulce amor Oh, mi dulce niña Oh, mi dulce amor Oh, mi dulce amor Oh, mi dulce amor